¡Oh oh! ¡Esto tiene mala pinta! Voy a poner esta carta aquí. Deja que te dé una pequeña pista, más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa. ¡Acabo mi turno! ¿Ah? ¿Vas a hacer una invocación de tributo? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Tío, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Espera un segundo! ¡Voy a activarlo! ¡Ah! ¡No ha estado mal! ¡Pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Chivo! ¡Calvo mi turno! ¡Oh, no! ¡Acabo mi turno! ¡No es todo mal, pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Tío, qué poco ha faltado! ¡Ah! ¡No es todo mal, pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres! Voy a poner esta carta aquí. Y deja que te dé una pequeña pista, más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa. ¡Acabo mi turno! ¡Espera un segundo! Voy a activarlo. ¡Ah! 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 ¡Ah!